¡Nos las comentes! ¡La participación de los colectivos y compartir ideas! ¡Dinámica para los colectivos! ¡直dad, son los colectivos! ¡Dinámica para los colectivos! ¡Va a dejarse! ¡Vamos a volar toda la situación suena! ¡Quieres al cerebro de신 Guarièreet y也是 con discussion! ¡Eh! ¡Cuidado, mejor! El gasto en POSI La seguridad individual para trabajar en grupo La seguridad individual para trabajar en grupo La actitud crítica y autocrítica de los participantes Actitud crítica y autocrítica Bueno, nos quedan dos ¿Qué es lo que nos falta para bajar el pollo? ¿Qué es lo que digo? La relación cuidadosa de la organización Las veces que Isma dice así que Las veces que Isma dice así que Y la última, espacios de encuentro entre colectivos Entre paréntesis, informales ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Vale, va Entonces nos ponemos al fondo y valoramos en general el encuentro A la cual